Una libreta y lapicero, solo necesito esto Para escribir algo chido que retumbe los estéreos Metiéndole tu rima, metiéndole ya tu flow Haciendo que al ritmo suene ganar más atención Composición, admiración y ganas de salir con eso Donde la plaza se llama, entiendan bien esto Que todo lo hacemos por gusto, sino por admiración Luchándole por las metas que un día me marcó Somos lo nuevo de la vieja, comenzamos desde abajo Pero no le veo problema, esto no es trabajo La rima fluye y nace de corazón Y todo lo hacemos, factory studio en la producción He cargado que mis sellos sigan sonando Que colegas sigan representando al rack del rancho Rack con carácter va al margen, mejoramos al yo de antes Antes de que me enganche, vamos adelante Hacemos rap, cultura, hip hop, vida Amante al rap, freestyle y sinfonía Hacemos esto que nos gusta es vida Vida mía, vida mía Hacemos rap, cultura, hip hop, vida Amante al rap, freestyle y sinfonía Hacemos esto que nos gusta es vida Vida mía, vida mía Aprendí en la calle que nada es fácil Que rapear es fregón Pero nada sale gratis Que al principio nadie te apoya Que cuando llegas a 50 views Boom, es una pompa Eso es confiar en ti mismo compañero Que todos empezamos con micros todos O pidiendo para que nos graben las voces Pero por suerte mía con micro de los 14 Ahora tengo 17, ya casi 18 Y vengo con todos mis homies Y no estamos locos Y no estamos locos Una libreta y lapicero Solo necesito esto Para escribir algo chido Que retume los estéreos Metiéndole tu rima Metiéndole ya tu flow Haciendo que el ritmo suene ganar más atención Una libreta y lapicero Solo necesito esto Para escribir algo chido Que retume los estéreos Metiéndole tu rima Metiéndole ya tu flow Haciendo que el ritmo suene ganar más atención Hacemos rap, cultura, hip hop, vida Amante al rap, freestyle y sinfonía Hacemos esto que nos gusta es vida Vida mía, vida mía Hacemos rap, cultura, hip hop, vida Amante al rap, freestyle y sinfonía Hacemos esto que nos gusta es vida Vida mía, vida mía ¡Gracias! 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 Gracias.